Quiero expresar en primer lugar que Undarredes recoge durante los últimos años un esfuerzo de monitoreo, de registro, de documentación, de incidencia sobre lo que es el contexto opresivo que está imperando en el territorio fronterizo. Lo que hoy vamos a presentar en esta sesión es el resultado de un equipo humano de hombres y mujeres que están en Falcón, en Zulia, en Táchira, en Apure, en Bolívar, en Amazonas y que están presentando diariamente, viviendo diariamente, conviviendo diariamente con grupos armados irregulares que están soportando la perversa de un Estado que se hace silente, pero que se hace cómplice, pero que se hace socio de las actividades irregulares, de las actividades ilícitas, de las actividades criminales que se han convertido en la cotidiana. Yo me voy a permitir compartir, si me permite, por favor, el equipo de anfitriones poder compartir información. Hemos presentado, hemos preparado una presentación para compartirla con ustedes, así como también les voy a compartir un video que ha preparado el equipo de comunicaciones de nuestra organización para que ustedes puedan tenerlo, para que se pueda difundir a través de las distintas redes sociales de la Asamblea Nacional y pueda ser conocido por los distintos sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional. Hoy, en nombre de Fundarredes, tengo que agradecer que esta instancia del Estado venezolano, como lo es la Asamblea Nacional, tenga en agenda la frontera, tenga en agenda la actuación de estos grupos criminales. Quiero verificar si ya me autorizaron. Ciertamente ya tengo por acá autorizado la presentación de Sí, doctor Javier, ya tiene autorización para la presentación. Un segundo, por favor. Si me permiten, un segundito. Básicamente, el informe anual nuestro recoge cuatro grandes partes. Una primera parte que describe la el contexto opresivo que representa hoy la frontera colombo-venezolana abandonada por el Estado. Cuando digo abandonada por el Estado, no precisamente es solo presencia de fuerzas armadas, sino es el abandono total en relación a respuestas en materia de salud, en materia de educación. Puedo afirmar en esta intervención, por ejemplo, cómo la educación rural está completamente paralizada en los estados fronterizos y esto indudablemente que ha sido aprovechado por los grupos armados irregulares de origen colombiano que operan en el territorio venezolano como el ELN, como la FARC, como el EPL, así como también algunas células paramilitares como los rastrojos, los surabeños, las águilas negras, quienes están operando libre y abiertamente en el territorio venezolano. He dejado en el chat el link de un video que recoge hace una pequeña síntesis allí en un minuto la información que nosotros tenemos en este informe anual. También he compartido en el chat privado de la diputada Gaby Arellano por acá he intestado pero no puedo subirla. Sin embargo, pues quiero hacer un poco el registro en esta intervención de la presencia de más de 250 trochas en el estado táxila que son los caminos perversos que son los espacios para la actuación permanente de grupos armados irregulares. Más de 10 organizaciones operan en el estado táxila a través de estas más de 250 trochas donde hay puestas artesanales donde hay cualquier cantidad de actividades ilícitas que se desarrolla. La misma situación ocurre en el estado Zulia donde hemos contabilizado y documentado más de 180 pasos donde hay también más de 10 organizaciones de grupos armados irregulares. En este caso en un informe describimos por ejemplo como el frente los distintos frentes colectivos o los colectivos armados que son la fachada que está utilizando el gobierno de facto para operar de forma mixta con la disidencia de la FARC con la disidencia del EPL y con el ejército de liberación nacional. Estamos hablando en este caso entonces de un territorio opresivo donde la actuación se convierte en un patrón por ejemplo cada vez que hay actividades al margen de la cotidianidad por ejemplo como una manifestación convocada por el presidente interino Juan Guaidó hemos observado como los grupos los frentes armados en estados fronterizos operan contra la población civil que manifiesta en el caso específico del Táchira por ejemplo hemos contabilizado jóvenes que han caído en manos de estos frentes armados que operan por ejemplo en la sede del consejo legislativo del estado Táchira allí opera un frente urbano del ejército de liberación nacional junto a colectivos y junto a grupos armados que operan dirigidos por el partido socialista unido de Venezuela pero también nos acompañan las fuerzas armadas o mejor dicho las fuerzas las FAES allí podemos ver en esta presentación que agradezco muchísimo al equipo vemos algunas imágenes vemos por ejemplo como la ministra de asuntos penitenciarios movilizó a la frontera a presidiarios y ha manifestado hace apenas unos días que hay 40.000 hombres en las cárceles dispuestos a salir en armas a actuar contra la población civil que quiera recobrar o retomar la democracia pero allí vemos como grupos armados operan no solo en las fronteras sino también operan en la capital de la república han desarrollado una acción sistemática de solapamiento simbólico en el imaginario social es decir se están imponiendo a través de símbolos a través de una narrativa a través de cinco emisoras por ejemplo que tiene el ejército de liberación nacional en seis estados de Venezuela y todo esto para distraer la violencia que imponen en la zona es lamentable ver como muchos de los pobladores de frontera terminan entendiendo en la guerrilla en los grupos armados irregulares fuerzas facilitadoras de trabajo por ejemplo como las primeras organizaciones empleadoras hoy son la primera empresa transnacional generadora de empleo en la frontera son los grupos armados irregulares esta imagen que ustedes ven allí podemos observar entonces funcionarios presidiarios de las FAES actuando con grupos armados grupos armados actuando contra manifestantes presidiarios actuando como grupos armados contra la población civil y la toma de las trochas que se ve de manera constante si me ayudan por favor pasando la siguiente imagen podemos ir muy bien entonces que tenemos en esta en esta data tenemos solo el año pasado 32 personas asesinadas en las trochas por cierto cuerpos que no son levantados por las organizaciones policiales venezolanas pero tenemos 233 desaparecidos en trochas durante el año 2019 no se tienen los cadáveres no se tiene respuesta de ellos por eso las trochas se convierten entonces en unos territorios de criminalidad seguimos seguimos la siguiente imagen por favor entonces vemos como por ejemplo las fronteras fluviales hay más de 13 pasos fluviales que son controlados hoy por los grupos armados irregulares en este caso por el ELN por la FARC por el EPL y por el Frente Bolivariano de Liberación estos ríos terminan siendo autopistas de la criminalidad y de la del traslado de lo irregular 228 294 armas fueron denunciadas el año pasado por nuestra organización ante el propio ministerio público venezolano que son armas que están en manos de criminales pasamos a la siguiente lámina ustedes van a poder observar como nosotros llevamos al propio ministerio público cada una de la información de estas 228 294 armas el serial el tipo y lamentablemente tenemos que leer en las noticias internacionales como han sido hallados en Colombia en las últimas horas armamento venezolano armamento que ha sido sustraído de los batallones venezolanos para ser utilizados por grupos armados irregulares por grupos delincuenciales incluso que se han movilizado del centro del país para actuar de manera criminal en el territorio fronterizo de manera petulada van a Colombia delinquen vienen al territorio venezolano vamos a pasar a la siguiente por favor encontramos en este informe también de fundarredes que hemos elevado esto a instancias internacionales hemos tenido diversas diligencias con el estado colombiano con el sistema interamericano con el sistema de naciones unidas y a la propia porte penal internacional nuestra organización ha incidido públicamente sobre la actuación perversa de estos grupos armados ¿qué nos preocupa? pasamos a la dos siguiente por favor ¿qué nos preocupa? la población más vulnerable los niños ¿cómo en frontera comienza entonces a consolidarse esta actuación y los niños y adolescentes son víctimas de los grupos armados irregulares? y vemos en la siguiente lámina como lamentablemente frente a la decepción escolar que hay en las instituciones educativas se presenta la actuación de dos organizaciones no gubernamentales uno la fundación amigos de la escuela que es una fundación que usa de careta el ejército de liberación nacional para llevar a las escuelas útiles escolares para llevar materiales de limpieza a la institución educativa y para llevar regalos para cautivar a la población durante el proceso de inicio del año escolar del año 2019 más de 20.000 niños fueron censados por esta fundación del ejército de liberación nacional que busca intencionalmente adoctrinar ideologizar y reclutar a la población infantil y ojo no es una recluta forzada es una recluta casi que voluntaria porque ofrecen pagos en moneda extranjera porque ofrecen trabajo esto es lo lamentable porque la población termina entonces reconociendo en los grupos armados irregulares la ausencia del Estado termina reconociendo entonces la atención del Estado pasamos a la siguiente por favor vemos entonces en este informe de nuestra organización como hay actividades públicas y notorias vemos allí las revistas que le entregan el ejército de liberación a los niños el ejército de liberación nacional pero vemos por ejemplo en el Estado de Aragua en la Casa de la Cultura se dio esa reunión que aparece en esa imagen inferior con una ficha donde la propia FAR promueve la consolidación de la FAR en Venezuela y este tipo de cosas son financiadas y auspiciadas por el gobierno de facto en territorio venezolano pasamos a la siguiente por favor este tipo de situaciones indudablemente que a nosotros nos alarma y nos llevan a rechazar cómo toman las escuelas para las actividades y recursos cómo observamos en territorio venezolano que las instituciones educativas son tomadas por estos grupos me refiero que en el Estado Tachili pasamos a la siguiente lámina por favor vemos a la escuela Tienditas en el municipio Pedro Febre vemos a la escuela República de Cuba tomada por el ejército de liberación nacional pero vemos a la escuela La Gabarra en el Estado de Apure a la escuela Huelvan Caras en San Fernando de Apure donde ustedes pueden observar en estas imágenes en la inferior derecha ya hay práctica con armamento en plenas instituciones educativas esa fotografía refiere a una institución llamada Huelvan Caras en San Fernando de Apure pero vemos por ejemplo cómo los chamos salen de los liceos con el uniforme con el maletín tricolor con el maletín de la miseria de la revolución con armas largas a disparar afuera de las instituciones educativas vemos una imagen allí también que responde a la zona de Petare durante este tiempo de cuarentena cuando la banda se disputaba en el control del territorio y en la imagen superior derecha observamos un hombre caído en una aldea del Estado Táchira en los últimos meses llamada La Copa una aldea que se la debate el control entre el ejército de liberación nacional y los rastros o grupos paramilitar que operan también pasamos a la siguiente por favor vemos entonces en estas imágenes cómo la escuela termina siendo un epicentro para la actuación de los grupos armados pero también los niños siguen expuestos en la frontera más de 130 mil niños se fueron del país a estudiar en Colombia más de 9 mil niños cuantificados por la alcaldía de Norte de Santander o por la gobernación de Norte de Santander mejor dicho registra el proceso pendular niños que van todos los días a San Antonio del Táchira de San Antonio a Cúcuta y de Cúcuta a San Antonio también por Pedro María Ureña a estudiar porque las escuelas venezolanas se quedaron sin maestro porque en las escuelas venezolanas no hay ni agua potable mucho menos hay energía eléctrica para poder ver una clase en un aula digna y los maestros ganan salarios súper miserables que han terminado yéndose de las instituciones abandonando el sistema educativo si pasamos a la siguiente esto forma parte entonces de un cultivo precario opresivo deplorable la escuela venezolana entonces está abandonada por el estado y se convierte en un espacio de actuación para los grupos armados si pasamos a la siguiente podemos observar con detalle cómo aparecen las fotografías y las instituciones educativas que mencionaba hace un rato tomadas por grupos armados donde abiertamente publicitan este tipo de actividades donde manifiestan que si hay entrenamiento por ejemplo en el estado Yaracuy que es un centro donde no hay presencia operativa pero es un centro de adiestramiento para los grupos armados y regulados yo les invito que pasemos a la siguiente lámina para poder hacer uso efectivo del tiempo porque sé que ya estoy sobre el tiempo que ha sido destinado pero quisiera que me permitieran terminar estas ideas vemos entonces la fundación 3R que es una organización también así como la fundación amigos de la escuela que utiliza de fachada el ELN para operar bastante digamos su mayor nivel de operatividad está en el estado Bolívar y en el estado Amazonas con la entrega de regalos con la acción también de control de la explotación minera y ha sido una de las maneras de ellos funcionar desde mayo del 2018 que tomaron las minas de Guasapati el ejército de liberación nacional hace lo que quiere hace lo que le da la gana en el estado Bolívar todo con la complacencia y el respaldo del estado venezolano si pasamos a la siguiente lámina vamos a poder observar entonces también cómo en este informe anual se describe la emergencia humanitaria compleja en materia de la migración forzada migrantes forzados han sido lamentablemente víctimas de estos grupos armados irregulares en todos los lugares donde ha habido migración si observamos en Falcón por ejemplo donde hemos tenido un número importante de registros de desaparecidos bueno han sido producto de grupos armados que han comenzado a traficar con personas con venezolanos y hoy por hoy hay más de 150 venezolanos que están siendo buscados por sus familiares que decidieron ir a las islas holandesas o los de estado que han decidido a Trinidad y Tobago o los del Tamacuro y se han encontrado en medio de un tráfico de personas en medio de una red precaria con la participación de funcionarios del estado venezolano y todo esto con la complicidad del gobierno de facto si pasamos a la siguiente lámina vamos a poder observar finalmente algunas imágenes que de una u otra manera recrean lo que pretendemos decir más de 4.7 millones de venezolanos han migrado forzadamente y más de 15.000 venezolanos participan en tareas ilegales con grupos armados irregulares en los distintos sectores fronterizos un venezolano que trabaja cuando no existía esta restricción por la cuarentena y por la pandemia trabajaba en cualquier actividad de frontera vale decir maletero caletero trabajaban haciendo microtráfico trabajan de manera directa e indirecta para grupos armados incluso aquel que contrabandea gasolina aquel tan solo que hace una cola en cualquier ciudad fronteriza llena su vehículo de combustible y se la vende a un pimpinero ese es un trabajo indirecto para los grupos armados irregulares quienes son los que definitivamente controlan toda esta actividad ilegal y esto sirve para consolidar el poder pasamos a la siguiente lámina por favor la importancia que esta subcomisión de frontera permita poder seguir visibilizando nacional e internacionalmente la tragedia que viven nuestros venezolanos yo quisiera compartir nuestra preocupación en relación a un informe que hacemos diariamente minucioso de los estados fronterizos denominado curva de la violencia el año pasado presentamos unas cifras bastante lamentables superior a los 1800 asesinados en seis estados fronterizos donde el estado bolívar se presentaba como el primer estado violento de venezuela el segundo estado perdón de la frontera venezolana el segundo estado es el estado suria y tercero el estado táchila pero que pasa con el estado apure y el estado amazonas que pareciera no tener grandes cifras ocurre que hay allí una conducta por parte del gobierno de facto por silenciar las voces que emiten opinión o que publican datos de violencia en este estado vimos por ejemplo durante esta cuarentena como el periodista eduardo galindo fue apresado junto a su hermano junto a su esposa y hoy por hoy bueno lamentablemente no puede publicar absolutamente noticias del estado apure como siguen cerrando ventanas para que no se sepa lo que está ocurriendo en los estados fronterizos donde operan libre y abiertamente estos grupos deciden en este momento para los estados fronterizos sobre homicidios desapariciones y enfrentamientos armados son los siguientes y me permito leer por favor en el caso en el caso del primer trimestre del año 532 homicidios ocurrieron en estos 6 estados fronterizos siendo el estado más violento el estado Zulia en el primer trimestre el segundo el estado Bolívar con 169 homicidios y el tercero el estado Táchira con 111 homicidios desaparecidos 61 desaparecidos y 151 enfrentamientos armados yo quiero decirle que las cifras que estamos indicando acá usted puede visitar la página web de fundarredes www.fundarredes.org y podrá encontrar el nombre de cada una de esas víctimas esos 535 32 homicidios no son un número no son caraotas que estamos contando no son papas ni son panes lo que estamos contando son seres humanos que han sido asesinados en territorio fronterizo pero lo más dramático lo vemos nosotros en el tiempo de cuarentena en este tiempo de cuarentena hemos tenido durante los meses de abril mayo y junio 435 homicidios que refieren el 28% superior al segundo trimestre del 2019 y hemos tenido 44 desaparecidos hemos tenido 170 enfrentamientos en estos 6 estados fronterizos yo quiero decirle a la subcomisión de la frontera que en la frontera venezolana han existido más víctimas por la violencia que impera por el control de los grupos armados irregulares de esta zona que por la propia pandemia producto del coronavirus es lamentable pero esa situación es la que nosotros estamos viviendo y en este momento durante el mes de julio que ya llevamos incluso registro es triste ver cómo sigue la violencia imperada en el 2020 entre el primer y segundo trimestre llevamos 967 homicidios 105 desaparecidos y 321 enfrentamientos abajo este es un informe que recoge nuestra organización a través de un instrumento llamado curva de la violencia que lleva el registro de las víctimas yo los invito a que conozcan el nombre el apellido la edad de las personas que están falleciendo en el marco de esta carrera violenta finalmente decirles que bendigo la labor que ustedes hacen desde la asamblea nacional bendigo la labor que hace el comisario Iván Simonovi para que la comunidad internacional conozca la violación de estos derechos que están desarrollándose en territorio venezolano yo agradezco infinitamente por esta oportunidad y sobre todo la importancia de hacer que se conozca estos temas no como un problema interno no como un problema que afecta a nuestro país sino un problema que está afectando a los países de la región un problema que está generando afectación directa a los países no solamente que están fronterizos con Venezuela sino todo lo que implica por ejemplo la presencia del ELN en Falcón el desarrollo de pistas clandestinas en este estado la actividad de cultivo de droga que se está desarrollando en el estado Zulia específicamente en Catatumbo en Cacijo el Cubo en el municipio Jesús María Ceprún donde se permanentemente se desarrollan este tipo de actividades perversas o como está ocurriendo en el municipio de Cacijo de Cacijo